Un elemento de la policía municipal salvó la vida de una familia al evitar que el padre de la misma, presuntamente alcoholizado y bajo estímulos artificiales, arremetiera con un machete en contra de su esposa e hijo en la colonia Ampliación Bellavista de Playa del Carmen. Y al respecto, la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, afirmó que se le dará atención al caso para apoyar tanto al policía que cumplió su deber como a la familia afectada. Va a haber apoyo en general tanto para la persona lesionada como para la policía, porque aquí lo más importante es la vida de las personas y pedirle a la gente que ante cualquier circunstancia la violencia no es la solución de cualquier problemática que fuera y que tratemos de empatizarnos con cualquier situación social que nos pueda llevar a extremos para que nuestra policía no tenga que recurrir a este tipo de recursos para solucionar conductas antisociales. Yo creo que lo más importante aquí es atender a la parte policial, pero también atender la parte humana que origina cualquier problemática que te lleva a una conducta no correcta. Problemas de violencia familiar se están volviendo recurrentes en esta ciudad debido al estrés y falta de oportunidades laborales de muchas personas que se refugian en salidas falsas como el alcohol y drogadicción, haciendo un llamado a las autoridades para que conozcan los diferentes programas de empleo y de tratamiento psicológico que están disponibles para evitar este tipo de acciones antisociales que perjudiquen la base de la sociedad que es la familia. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.